Algo muy extraño, en Venezuela se disparola el consumo de perrarina. Ahora, cuando empezaron a investigar, no es que había más perros en Venezuela. Una perrera por todos lados, no. Las madres, pobres, desesperadas, era lo único que podían comprar para darle de comer a sus hijos. Decir que se comía perrarina en gobiernos anteriores al del expresidente Hugo Chávez Parece un argumento clásico cuando se intenta comparar la crisis económica de antes con la de ahora. Nuestros pobres comían perrarina. ¿Pero qué tan cierto es que hayan utilizado perrarina como alimento humano? El único documento disponible que refiere esta situación se trata de un artículo publicado en la revista Producto en el año 1990 que habla sobre el aumento de la venta de alimento canino en las zonas populares de Caracas. Al revisar el reportaje, no se logra ubicar ningún testimonio de algún ciudadano que asegure haber comido perrarina. Ni siquiera la fuente, que es un vendedor de un establecimiento, logra referir con precisión si la situación fue cierta. Lo que sí es una realidad es que ahora decretar que se comía perrarina es una afirmación que se escucha en los medios de comunicación y hasta en la calle. Para el historiador Daniel Terán, la historia de la perrarina tiene más de fantasía que de realidad. Pudo haber ocurrido casuísticamente, según el testimonio del periodista que recogió la opinión del señor que tenía el abasto, pero no hay pruebas que puedan decir que eso fuera una tendencia. ¿Por qué? Cuando uno se encuentra en ese tipo de situaciones, lo primero que uno tiene que acudir es a los organismos oficiales. El Ministerio de Sanidad en Venezuela, Sanidad y Existencia Social en aquella época, no registró que la gente estuviese alimentándose con comida procesada para animales. Las escuelas de nutrición nunca se pronunciaron al respecto. Por último, existen fundaciones en Venezuela que se dedican al tema de la alimentación del venezolano. Ahí ninguna de ellas apuntaron las alarmas a esa situación. Pudo haber sido una realidad, pero casuística. No hay elementos para jugar que haya sido una tendencia. Suponiendo que el consumo de perrarina fue un hecho real, la nutricionista María José Cauto explica qué consecuencias podría traer la ingesta de estos preparados. Principalmente la perrarina no pasa por las mismas leyes o regulaciones de seguridad que tienen los alimentos de consumo humano. De hecho, hubo hace un tiempo una contaminación con aplatoxinas, que es un nuevo tóxico, en la perrarina, y se murieron gran cantidad de animales, por lo tanto sí puede ser peligroso para el consumo humano. Y aunque tiene la misma composición, carbohidratos, proteínas y grasas, pues no hay la misma proporción que necesitamos los humanos. Surgen varias interrogantes. De ser cierto el consumo de perrarina, la actual crisis económica llevará a las comunidades más pobres a recurrir nuevamente a estas prácticas. El gobierno seguirá argumentando que si fue cierto, pudo una persona de pocos recursos realmente costearse un saco de perrarina en gobiernos anteriores. El mismo artículo de la revista Producto precisa que el kilo de alimento para perros estaba en 39 bolívares. Ese mismo año la harina de maíz precocida se ubicaba entre los 25 bolívares. Hasta en la actualidad parece imposible adquirir la perrarina. Un kilo de pollo puede rondar los 800 bolívares, mientras que un saco de alimentos para mascotas supera los 1000 bolívares. Y en casos más extremos, las marcas internacionales sobrepasan el salario mínimo actual. ¿Qué piensa usted? ¿Realidad o ficción? Desde Caracas para el pitazo, John González Bindarte.